En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Sin daños a la infraestructura física escolar, el reporte de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán refirió a su titular Jesús Sierra Arias. En infraestructura ninguno, tenemos algunos daños en material y equipamiento, pero no en infraestructura. Los municipios afectados por la tormenta tropical Manuel son los que registran algunas pérdidas de materiales y equipamiento, mismas que la C no está en condiciones de reexercir. Estamos pretendiendo, mejor dicho, acceder a los fondos de los recursos federales. Saben también ustedes que la Secretaría de Educación no tiene recursos para contingencias de esta naturaleza y necesitamos acudir al apoyo federal. Sierra Arias aseguró que la autoridad educativa lleva el proceso para acceder a recursos federales que le permitan subsanar las pérdidas. Y en eso hemos estado ya cumpliendo con los protocolos que nos han pedido. Pese a que las intensas precipitaciones que ocasionó Manuel en municipios michoacanos no dejaron daños físicos, sí hubo pérdida de materiales didáctico y equipo escolar. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.